Si lo que te interesa es comprar un teléfono que se destaque en el tema fotográfico, entonces quédate a ver este video, pues hoy venimos con un top 5 de celulares con mejor cámara para comprar en 2022. Resalto que iremos de las opciones más baratas a las más caras. Quédate, estás en Tecno Prime. Comenzamos. Iniciamos con el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, uno de los mejores teléfonos de gama media. Su módulo de cámaras está integrado por cuatro sensores. El principal es de 108 megapíxeles con apertura focal de 1.9. Lo acompaña a un gran angular de 8, un macro de 5 y uno para la profundidad de 2. Las fotografías tomadas con la cámara principal suelen ser de gran calidad, con una buena nitidez e interpretación de colores. Además, si se activa el HDR, se nota un mejor rango dinámico y una mejor definición en las sombras. Incluso las fotografías con el modo noche logran mantener una buena definición. El gran angular brinda resultados aceptables, sobre todo durante el día. Y el lente macro nos permite ver los objetos cercanos mucho más detallados. Para la cámara frontal nos encontramos con 16 megapíxeles, que en general dan muy buenos resultados, destacando en verse realistas y tener una gran definición. En cuanto al video, el teléfono permite grabar incluso en 4K. También tiene una pantalla Super AMOLED, procesador Snapdragon 732G, sonido estéreo y una batería de 5.020 mAh. Su precio es de unos 280 dólares. Seguimos con el Samsung Galaxy A52, un teléfono que cumple en todos los apartados y las cámaras no son la excepción. Tiene un sensor principal de 64 megapíxeles, con apertura focal de 1.8. Lo acompaña un gran angular de 12, un macro de 5 y uno de profundidad también de 5. Su rendimiento en fotografía durante el día es excelente, pues captura imágenes con buen nivel de detalle y colores intensos. Cuando hay demasiada oscuridad, el modo noche nos ayuda a tomar fotos con mejor definición y detalle. Por su parte, el gran angular mantiene una calidad decente en la mayoría de situaciones, aunque por la noche se nota un bajón de calidad a diferencia de la cámara principal. El teléfono también permite grabar videos en 4K a 30 fps y se destaca en tener una gran estabilización. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, lo que te da unos buenos resultados. Además, incluye modos como la selfie grupal que te ayudan a tener fotografías más amplias. También cuenta con una pantalla Super AMOLED, un lector de huellas en pantalla y protección contra el agua y el polvo. Su precio es de unos 330 dólares. Continuamos con el Pixel 4a, un teléfono con una cámara brutal que compite incluso con celulares el doble de caros. Tiene un único sensor de 12,2 megapíxeles con apertura focal de 1.7. Esta única cámara permite tomar fotografías espectaculares. El detalle es excelente, los colores son acertados y el rango dinámico es increíble. Incluso tiene la capacidad de tomar fotografías de noche que parezcan tomadas a plena luz el día. Aunque si quieres menos luz, puedes controlarlo desde la propia cámara. A pesar de no tener un sensor dedicado al zoom, el teléfono tiene una tecnología que permite aumentar la imagen manteniendo un excelente detalle. Su cámara frontal es de 8 megapíxeles, lo cual nos da unos resultados bastante buenos en cualquier escenario. En el tema del video, es capaz de grabar en 4K a 30 fps. Su detalle, balance de blancos y estabilización son espectaculares. Además, cuenta con el procesador Snapdragon 730, una pantalla OLED y sonido estéreo. Su precio es de unos 400 dólares. Seguimos con el OnePlus Nord 2, un teléfono con varias cosas destacables incluidas las cámaras. Su sensor principal es el Sony IMX 766 de 50 megapíxeles, un sensor de gama alta que solían tener solo los teléfonos premium. Lo acompaña un gran angular de 8 y un blanco y negro de 2. Las fotografías que toma son detalladas con colores realistas y un buen contraste. Durante la noche mantiene resultados correctos, aunque pierde un poco de nitidez. El gran angular brinda unos resultados aceptables, sobre todo durante el día. Su cámara frontal es de 32 megapíxeles, la cual permite tomar fotografías bastante realistas, con buenos colores y detalle. De hecho, mejora aún más si se activa el HDR. El teléfono puede grabar en 4K a 30 fps, con una buena calidad en estabilización y nitidez. Además, cuenta con el procesador Dimensity 1200, una carga rápida de 65 watts, sonido estéreo y un lector de huellas en pantalla. Su precio es de unos 470 dólares. Continuamos con el iPhone 11, un teléfono que actualmente tiene un precio excelente por lo que ofrece. Cuenta con dos cámaras en la parte trasera, siendo ambos sensores de 12 megapíxeles, el principal con una apertura focal de 1.8 y el gran angular de 2.4. Las fotografías que toma son excelentes en prácticamente cualquier situación, tanto en colores como detalle. Además, para las tomas que lo necesiten, el HDR se comporta bastante bien. Con el modo noche, se logran conseguir fotos bien iluminadas, que mantienen una gran definición. El gran angular mantiene casi los mismos resultados que la cámara principal, aunque con algo menos de detalle, sobre todo en las fotografías nocturnas. Su cámara frontal también es de 12 megapíxeles, con la cual se obtienen resultados más que decentes, tanto en colores nitidez y rango dinámico. Además, como ya sabemos, los iPhone tienen el plus de estar mejor optimizados en cuanto a redes sociales, por lo que al subir historias, las fotos no pierden calidad. En el tema del video, es capaz de grabar en 4K a 60 FPS, con una estabilización espectacular y un excelente rango dinámico. Además, cuenta con el procesador A13 Bionic, sonido estéreo, carga inalámbrica y resistencia al agua y el polvo. Su precio es de unos 600 dólares o incluso menos si lo compras reacondicionado. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Recuerda que los soldados no usan tenis. Nos vemos en la próxima.